Un hombre murió durante la madrugada del domingo después de haber sido baleado durante un asalto en una finca de Fray Luis Beltrán en Maipú. Se trata de Guillermo Ríos, de 60 años, quien se encontraba internado en el Hospital Central. La causa se encontraba a cargo del fiscal de robos y hurtos, Gonzalo Marzal, pero tras el fallecimiento de la víctima pasó a la órbita de su par de homicidios, Andrea Lazo. La información policial sostiene que el hecho de sangre ocurrió cerca de las 23.30 del sábado 4 de este mes cuando entre 5 y 6 sujetos arribaron en un vehículo a la finca Rodríguez localizada en la zona de la Ruta 20 y calle Las Margaritas. Los delincuentes irrumpieron en una vivienda ubicada en el interior de ese terreno productivo donde amenazaron con armas a una mujer de 30 años que estaba junto a sus hijos en la planta baja. Y de acuerdo con la reconstrucción, los autores le exigieron a la mujer un dinero cobrado por la cosecha de ajos. Sin embargo, ella solo les pudo entregar 15.000 pesos que tenía a mano. Y no contentos con esta suma, los ladrones se dirigieron hacia el primer piso del domicilio donde encontraron al hombre que es el padre de esta mujer y le dispararon en el abdomen. Comienzan ya las vacaciones de verano, los establecimientos educativos por lo tanto estarán cerrados, pero muchos necesitan arreglos, arreglos importantes. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a realizar obras durante este periodo estival? Eso es lo que anunció el gobierno, al menos, es el principal reclamo siempre por parte de docentes y sindicato cuando se sientan a negociar en las paritarias y es uno de los argumentos.